La realidad es lo único que tenemos e incluso eso nos fue arrebatado. Es una sentencia muy profunda sobre la que habría que reflexionar como vamos a hacer enseguida y frase que encabeza la reseña de La Verdad en los Relatos. Un libro que se va a presentar esta tarde mismo allí en Azuqueca Henares, por lo cual quiero invitar a la autora del mismo, a nuestra siguiente invitada, Laura Esteban Lafuente, pues para que nos hable de esto de que se nos arrebata la verdad, cómo se nos arrebata y cómo lo trata ella de esta novela, ya avanzo, la primera de una saga en la que Laura está trabajando. Muy buenos días, Laura Esteban Lafuente y gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, José Luis y nada, todo lo contrario, muchas gracias a vosotros por cederme este espacio. Bueno, muy profundo esto de que la realidad es lo único que tenemos e incluso eso nos fue arrebatado o quizás se nos sigue arrebatando, pero bueno, es como decíamos, una pincelada de aproximación a La Verdad en los Relatos. Primera parte, ¿qué es esta verdad en estos relatos? ¿Qué nos quieres contar con tu novela? Bueno, pues La Verdad en los Relatos 1 es la primera parte de una saga de literatura fantástica. Nos ubicamos en un mundo donde la realidad está constantemente amenazada porque las mentes humanas pueden ser manipuladas y bueno, la novela trata un poco de eso, ¿no? De hasta qué punto están dispuestos los personajes a llegar con tal de proteger la realidad y de no ser manipulados. Esto es posible porque en la novela, que bueno, nos ubicamos en un mundo imaginario llamado Meindra, existen unas personas con la capacidad de hacer espejismos. Y los espejismos pueden alterar lo que vemos y lo que oímos, con lo cual, bueno, pues pueden hacer un poco la premisa que es de la que tú hablabas de manipular y alterar la realidad y confundir a las personas. Este es un tema que desde que Platón lo tratara en el mito de la caverna hasta que, sin ir más lejos, Orwell ya nos previniera de ciertas cosas, parece que es una constante en la humanidad, ¿no? Esto de que haya personas que nos cuenten las cosas no como exactamente son, sino como a ellos les conviene que hubieran sido. Justo, aquí está llevado al extremo, ¿no? Porque como te comentaba, hay una raza con poderes especiales que permiten crear espejismos y manipular lo que otras personas ven y oyen alterando la realidad. Pero al final es una alusión al problema que vivimos muchas veces en el día a día, ¿no? De que no hacen falta espejismos para engañarnos o manipular la realidad. Incluso un mismo hecho, diferentes personas de sus diferentes perspectivas pueden percibirlo totalmente diferente, ¿no? Es, entonces, una especie de distopía que viene a ser un reflejo de la realidad actual. Bueno, en algún sentido. Al final, yo creo que lo bonito de la novela y también el título viene de ahí es que está contada desde el punto de vista de diferentes personajes. O sea, cada capítulo está protagonizado por un personaje que nos cuenta su punto de vista de la historia. Y por eso el título, ¿no? La verdad en los relatos, porque al final cada personaje tiene su relato que contar, cada persona en el mundo tiene su relato que contar y al final la historia que percibimos es distinta cada uno de nosotros. El tema tiene miga. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este bien en general tan complejo y apasionante, por otra parte? Pues, bueno, yo soy bióloga. Trabajo en un sector totalmente diferente al mundo de la literatura, en el mundo de los ensayos clínicos, que está tan de moda ahora también con el COVID. Pero, bueno, sí que llevo escribiendo desde que era pequeña y la verdad que, bueno, hace unos años tuve la oportunidad de tener más tiempo para mí y tuve, claro, que quería dedicarlo a escribir una novela y terminarla. Siempre he sido una fanática lectora del género de la fantasía, o sea, que sabía que quería moverme en ese ámbito. Y lo más difícil a nivel creativo fue justo crear este poder del que hablábamos, ¿no? O sea, yo quería una novela de literatura fantástica, pero que no fuera fantástica en el extremo de, pues, tener muchas razas, de orcos, elfos, enanos. Al final quería algo más simple y un poder que dentro de que fuera sencillo, como dices, es un tema muy complejo de manejar porque toca mucho el fondo de las personas, ¿no? Y que manipulen tu realidad. Yo creo que al final es de lo más importante que puede pasarnos en el día a día. No, efectivamente. A ver, cualquier cuento. Has citado orcos y elfos, efectivamente. Veo muchas referencias, Tolkien. Incluso tienes tu propio mapa de Meindra que incluyes en la novela, este mundo imaginario, pero que al fin y al cabo viene a ser como cualquier otro relato del tipo que sea, desde la literatura de transmisión oral hasta lo que sea simplemente una especie de metáfora de la realidad porque, claro, podemos escribir en base a lo que conocemos, ¿no? Eso es. Eso es. Insisto que al final no hace falta crear espejismos para poder alterar la realidad. Muchas veces recibimos mensajes que están, bueno, pues, trucados o manipulados de cierta manera, ¿no? Para que sean interpretados de un modo u otro. Y insisto sobre el mismo concepto de que, bueno, cada uno al final, un mismo hecho, lo percibimos distinto. A lo mejor hay algún oyente que nos vea y diga, mira qué bien lo ha hecho Laura, o todo lo contrario. Alguien que diga, oye, pues no me ha gustado nada la entrevista de Laura. Y al final, pues, uno lo ha hecho como lo ha podido hacer, pero cada uno lo percibe a su manera, ¿no? Oye, cada palo que aguante su vela, ¿quién tiene más culpa? ¿El que vende la moto o el que la quiere comprar sabiendo lo que hay? Uy, eso es un debate filosófico muy profundo más allá de mi novela, que no sé si me atrevo a entrar, pero al final yo creo... Me refiero que, bueno, pues en el aspecto de cuando se manipula la realidad podemos sospechar o podemos conocer que se está manipulando, pero a pesar de todo aplaudir la iniciativa y secundarla y creernos lo que nos están contando. No sé si este es un tema que también, aunque sea de esos lados, tratas en tu novela, pero como dices, sería un debate también bastante profundo, ¿no? Sí, al final yo creo que también reside mucho en la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? O sea, y más en el mundo actual en el que vivimos, que esto ya es fuera un poco de la novela, que la novela está basada en una época... No se corresponde con ninguna época histórica que vivamos hoy en día, porque es un mundo totalmente imaginario, pero sería un poco más previo de prerrevolución industrial, bueno, tenemos ferrocarriles, tenemos barcos de vapor, tenemos incluso prensa escrita, pero es verdad que hoy en día en el mundo que vivimos yo creo que recibimos tanta información, que es incluso parte de la responsabilidad individual de cada uno, el intentar pararse a ver qué me están diciendo, es verdad, no es verdad o hasta qué punto puedo confiar en ello, ¿no? Tanta información que a lo mejor tenemos tanta información precisamente porque conviene que ni nos apetezca indagar, ¿no? Sería otro modo. Justo, justo, justo. Es un privilegio, ¿eh? Tener mucha información aquí en los medios de comunicación, la cosa es que, bueno, al final a veces nos quedamos con lo primero que nos llega y sí que hay que pararse a analizar la fuente, ¿no? A eso me refiero, es un privilegio y a la vez una paradoja que en el momento de la historia de la humanidad, en el que mayor y mejor acceso tenemos a la información, todavía haya gente que decida quedarse con otras fuentes así no tan válidas, vamos a decirlo de un modo elegante. Bueno, vamos a ver, anunciábamos que esta es la primera entrega de una saga, es decir, vas a seguir indagando en esta temática. Justo, justo. Bueno, esta primera parte se publicó el diciembre pasado, es verdad que la presentación va a ser ahora mismo con un poco más de decaraje, ¿no? Versus cuando fue publicada, por, bueno, las navidades y la ola de COVID que hemos tenido, pero la intención es que la segunda parte salga este mismo año, yo calculo en torno a verano, septiembre, como tarde, espero que esté ya disponible y en las librerías. Estamos anunciando también la presentación en Azuqueca, en tu pueblo y el mío, pero ya supongo que habéis realizado otras presentaciones en otras localidades, no sé qué tal acogida está teniendo esa temática tan compleja, contada desde una novela tan amena como la tuya. Bueno, la verdad es que es mi primera novela, yo estoy encantada con la acogida que está teniendo. La novela salió, como comentaba, a principios de diciembre y en tan solo tres semanas se agotó la primera tirada de ejemplares. Ahora ha salido una segunda tirada y espero que el próximo mes salga ya la segunda edición formal, habiendo corregido alguna pequeña estrata que se ha detectado. Y en cuanto al tema presentaciones, bueno, el día 3 de febrero realicé la primera presentación en Madrid, que bueno, yo soy de Azuqueca pero ahora mismo resido en Madrid, y el día 11 va a tener lugar la presentación en Azuqueca y nada, aprovecho desde aquí para dar las gracias al Ayuntamiento de Azuqueca, a la librería y también, perdón, a la biblioteca y a todas las librerías que colaboran en el evento. Pues yo estoy seguro que va a ser, en primer lugar, muy emotivo para ti, ¿no?, lo de jugar en casa, presentar esta novela y sobre todo teniendo en cuenta que ya viene con esta segunda edición y con este éxito de ventas. Hablas con los lectores, ¿qué es lo que te cuentan?, ¿qué es lo que se siente cuando te transmiten lo que en un momento dado percibieron de tu texto? La verdad es que está siendo una experiencia muy curiosa, muy divertida, a mí me está enriqueciendo mucho, yo estaba muy nerviosa sobre todo en el momento en el que ya el libro salió a la luz y empezó a llegar a los lectores, evidentemente los primeros lectores que tenemos los autores noveles pues son nuestro entorno, ¿no?, familiares, amigos, luego estoy teniendo la suerte de que ya estamos llegando un pasito más allá y espero pues que sigamos abriendo el círculo, pero la verdad es que es muy curioso recibir comentarios, por ahora la inmensa mayoría son muy positivos, incluso de mucha gente que no son lectores hábidos de fantasía y bueno, es muy divertido sobre todo porque a lo mejor un amigo te dice, oye, me encanta este personaje y luego llega otro y te dice, odio a este personaje, ¿cómo le has podido hacer así? Entonces, la verdad es que es curioso recibir diferentes opiniones. Y no creo que haya sido fácil, claro, tratar este tema tan complejo y tan peleagudo como este que has decidido, ya no solo en una novela sino en una saga y de un modo que sea accesible, atractivo, no sé, ¿dónde has encontrado estos personajes? Tú, a la hora de hacer ese malo malote que acabas de describir, no sé si has encontrado sus rasgos o su carácter pues a lo mejor en el día a día. ¿Dónde armas tus personajes? Yo creo, permitiéndome en este caso que sea yo quien halague a mí misma, que el punto fuerte de la novela son los personajes, o sea, tienen muchos personajes y la verdad es que yo creo que todos son muy humanos, toman decisiones muy humanas. Si te soy sincera, estos personajes vienen de hace muchos años, de una novela que escribí con mi hermana cuando éramos adolescentes, es verdad que era una novela mucho más infantil, enfocada a otro público, pero bueno, mucha de la base de estos personajes viene de aquellos mismos personajes de esa otra novela y luego pues sí, te quedas con cosas del día a día, ¿no? Vas cogiendo características que te gusta de la gente que ves y sobre todo intentar hacer personas muy distintas, pero que todas tengan, bueno, pues sus circunstancias y su complejidad moral y siempre sus decisiones estén justificadas, ¿no? Que no te encuentres con que alguien hace algo por hacer, sino que entiendas el porqué detrás de cada una de sus acciones. Exacto, una especie de ejercicio de empatía ahora que está tan de moda todo eso y ser consciente de que las cosas que ocurren no ocurren solo por una causa o por la exclusiva causa que nosotros suponemos, sino que hay muchísimo trasfondo. En fin, tocas muchísimos palillos por lo que veo y lo haces muy bien. Vamos a ir finalizando, Laura. ¿Dónde podemos adquirir tu novela? Bueno, pues la novela está disponible en los principales puntos de venta, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en Amazon a nivel, vamos, online. Y luego en cualquier librería de España se puede ir y encargar y te atraen unos días y sí que se está trabajando en físico, o sea, que tienen ejemplares de allí en las librerías de Guadalajara, la librería Lua, que nos ha estado, vamos, con ejemplares desde el mismo primer momento en que la novela salió a la venta y luego también todas las librerías de Azuqueca, que la verdad es que el apoyo ha sido espectacular. Genial. Oye, ¿qué tal va la segunda entrega? ¿Ya la tienes más o menos preparada o la tienes ya redactada o cómo va el trabajo? Ya está terminada por mi parte y también, bueno, la revisión de los lectores alfa, que son estos lectores de tu entorno que leen el libro cuando aún es un borrador. Sí. Y la intención es, en un mesecito más o menos, ya pasarla a la editorial para que empiece todo el proceso de corrección, revisión, ilustración de la portada, etc. Pues te voy a pedir que nos mantengas al corriente y que volvamos a hablar en el momento en el que se presente en Azuqueca o donde sea, por supuesto, porque la temática es interesantísima, el cómo lo has tratado y el cómo está siendo recibida. Bueno, pues ya lo hemos visto aquí y por eso yo creo que merece la pena invitar a la reflexión sobre determinados aspectos que a lo mejor si lo tratamos de un punto de vista ético, filosófico, si no se hace muy denso, pero si lo hacemos desde una novela como la tuya, de una saga como la tuya, pues seguramente nos va a aclarar muchos aspectos que a lo mejor estamos sufriendo, padeciendo o incluso aplicando. Así que ya saben, señoras y señores, la verdad en los relatos, entrega uno de Laura Esteban Lafuente, que merece la pena y desde aquí la recomendamos. Nos vemos, Laura, esta tarde en la presentación de la llena Azuqueca, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nada, estaré encantada de volver con nuestro segundo libro fuera. Muchísimas gracias.